a la gente y y no 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 ¡Ah! ¿Nos comienza a la pierna? ¿Can no usarse? ¿Tulemos que empezar con el dinero? ¿Tú? 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 ¿Cú? ¿Qué es el dinero? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, leo estuve. ¿Cuáles no tenéis el dinero? Ah, ¿no le están? ¿En dónde? ¿Estás bien? ¿No? ¿O no tenéis el dinero? ¿Tú? ¿No tenéis el dinero? ¿No has screwed? ¿Tú? ¿Epiensos que nos viajaran? ¿Estás bien? ¿Tú? ¿Tú? ¡Me lo hacen. ¿Tú? Hei. Hei. Wani. Usikuwena iyo ronho heo. Tafadhali. Usikuwena iyo ronho heo. Hapa si Mambo narojo. Kishafa Nya dandana en el día de nuevo. Ufai kuzurura-zurura. Unanisikia. Na ni? Sainsa. Unafiken yati mimi. Inienda kuzuruya. Iwe kuzurura, iwe kuyenda kanisa, mskite, mahali popote, hakuna, mahali. Unaenda, sawa sawa. Ha? Inaenda clinic. Ya huyu mtoicho. Clinic uitanilikatiza. Ha? Ati clinic. Myeen. Inaenda clinic. ¿Qué es el clínico? 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 ¿Qué es el clínico?